Me quedo en medio, me quedo en medio Muy buenas noches ¿Mandé? No, gracias Son las... Llame, llame Ahora sí me cambió el ritmo Son las 19 horas del martes 19 de mayo Estamos en el Palacio Nacional de México en la Ciudad de México y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la pandemia de COVID la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2